Bueno, digamos que cuando anunciamos ya hace como un año y medio, Diego acaba de cumplir un año, pero ha sido una maravillosa experiencia, maravillosa. Cada día es algo nuevo, es un aprendizaje. Como papás tenemos el deber de enseñar a Diego las cosas de la vida, pero también aprendemos muchísimo. Aprendemos a cada día, aprendemos cosas nuevas. Pues sí, me ha hecho una mejor persona, me ha hecho un mejor ser humano, me volví multitasking como se dice, ¿no? Tengo que hacer de todo y muchas cosas a la vez. Incluso Diego está detrás de la cámara, está ahí terminando su bibi y pronto va a estar aquí conmigo. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, soy papá, soy actor, soy una persona que le gusta el deporte, los carros, la carne asada, pero finalmente soy papá. Soy papá y tengo que cambiar pañales, tengo que darle su bibi, tengo que darle comer, tengo que bañarlo, tengo que llevarlo a la pediatra. Yo creo que incluso el papá hoy en día, el papá 2017 es otro papá, es un papá mucho más sin prejuicios, involucrado. Mucho más involucrado, ¿no?